Ahora pensando mejor, besamos al tiempo Lo que estamos haciendo en la puerta de este cementerio Si ya nada más nos pueden quitar, pero no nos llevamos dentro Las maras que tú ves guardarás para el final Si nos ha tocado vivir tan duros momentos Fijirse normal es más complicado que serlo No voy a esperar, no puedo esperar, si espero me debo el tiempo Las maras que tú ves las dejo siempre al final Porque yo no quiero seguir haciendo la fila, no quiero morir Dices que me voy, que quiero llegar golpeándole al cielo Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir Si está lleno mal, no voy a pensar en algo perfecto Y no se hace tan mal Y no se está tan pendiente en un libro por favor ¿Por qué te duras que perduren los que no vivieron? Si me voy a jugar, no me pienso matar Se maten los que me dieron Las maras que tú ves las dejo siempre al final Porque yo no quiero seguir haciendo la fila, no quiero morir Y si es que me voy, que quiero llegar golpeándole al cielo Porque así, porque siempre así, la sucia rutina que me hace aburrir Si está lleno mal, no voy a pensar en algo perfecto Y no se hace tan mal